Hola a todos, nuevamente acá en nuestro GPS para Madres y Padres. Bienvenidos a este tercer regalo. Este tercer momento que nos va a permitir ir conectando pieza a pieza para que vamos descubriendo de una mejor forma qué es lo que sucede con los hijos. ¿Cuál es ese GPS? ¿Cuál es esa ruta trazada por su alma en el momento de ser concebidos e incluso antes? Para el día de hoy un tema sumamente importante y es familias que acogen. Esas familias materna, paterna que han permitido que estemos aquí en este plano heredando unas características muy particulares, muy específicas que permiten a su vez ir viviendo experiencias que han quedado inconclusas por uno o muchos de los familiares. Dice acá nuestra frase para hoy, si sabemos de dónde venimos, sabremos mejor hacia dónde nos dirigimos. Y si sabemos de quién venimos, entenderemos mejor quiénes somos. Así que bienvenidos a esta ruta, a esta parte del trayecto que nos permite conectarnos con esos ancestros, con esas personas de las cuales hemos recibido muchísimos códigos de información, hemos recibido historias en repetición. Así que muy atentas a cada uno de los pasos que vamos a desarrollar. Ya con nuestro espacio armonizado, con ese aroma que nos agrada, ese aceite esencial o aquella infusión, aquella aromática que te permite estar tranquila, en calma, ese aroma rico, que te conecta con la vida, que te conecta con la tranquilidad. Vamos entonces a su vez armonizando nuestro cuerpo a través de esa inhalación y exhalación a tu ritmo, al ritmo de cada una de ustedes. Muy bien, tenemos lista nuestra velita, tenemos también nuestro vaso con agua y todo aquello que para ti sea grato, que sea importante para armonizar tanto tu espacio como tu cuerpo. Justamente hoy, en este regalo de las familias que acogen, en este regalo de nuestros ancestros de esa familia, vamos a encender nuestra lucecita justamente con ese propósito, con ese propósito de poder integrar de forma adecuada y perfecta toda aquella información legada por cada uno de esos linajes. Que podamos comprenderla para nosotros, podamos transmitir esos recuerdos que tenemos de esas vivencias con mamá, con mamá, con papá, con esos abuelos, de una forma amorosa. Desde la comprensión, desde la aceptación, sabiendo que cada uno ha dado lo mejor que ha tenido, ha dado lo mejor que ha podido. Vamos entonces a cerrar los ojitos y vamos a realizar esa respiración alterna que hemos venido practicando durante estos días. Entonces, vamos a iniciar cada una por la fosa nasal que desee en este momento. Va a inhalar. Tapando la otra, ya sabemos cómo es el ejercicio. Ahora, retenemos unos segunditos. Mientras, hacemos el cambio y exhalamos por la otra. Ahora, inhalamos por esa fosa que acabamos de exhalar y exhalamos por la contraria. Muy bien. Cada una a su ritmo va repitiendo ese ejercicio mientras les voy comunicando nuestro mensaje angelical para el día de hoy y mientras conectan con su respiración e integran cada una de esas polaridades femenina y masculina, van a solicitar a su ángel guardián y al ángel guardián de cada uno de esos linajes maternos y paternos que estén presente guiando todo el proceso del día de hoy. Y nuestra carta angelical para hoy se refiere a las bendiciones. Esta carta significa que Dios y los ángeles están apoyándonos en este momento. Sigue pidiendo su ayuda y acéptala cuando llegue. Porque siempre llega. Muy bien. Vamos a conectarnos con ese mensaje. con ese mensaje de cómo llega a nuestra vida las respuestas que a veces quisiéramos que fuera de una forma específica. sin embargo, esos seres que nos acompañan nos van enviando esas señales y esos mensajes a través de diversas personas, a través de diversos objetos, situaciones en nuestro día a día. Y a veces, por estar empeñadas en ver las respuestas de una única manera, nos perdemos la cantidad de señales que nos están enviando, la cantidad de respuestas y de diversos caminos que nos pueden conducir al resultado perfecto para nuestro plan de vida. Para el plan de vida de ese hijo o esa hija con la cual estás elaborando este legado de amor. vamos a solicitar a esos ángeles, vamos a solicitar a ese ser espiritual que es importante para ti que nos dé esa claridad, esa sabiduría para poder comprender, para poder ver escuchar y sentir cada una de esas señales que nos está enviando, cada una de esas señales con las cuales podemos conectar, armar ese rompecabezas y poder transitar esos nuevos caminos, esas nuevas formas de avanzar, de ver la vida. muy bien. Aún con tus ojos cerraditos, ya con una respiración como estás en este momento, cómoda, tranquila, dejamos de hacerla alterna y sentimos en este momento por cuál de nuestras fosas nasales está ingresando mayor cantidad de aire. ¿cuál es la fosa nasale que en este momento está más activa? y así concentrada en esa respiración vas a visualizar en este momento que vas por un campo puede ser un campo que sea conocido para ti o puede ser uno totalmente nuevo que estés creando en este momento. Transita por ese campo y en la medida que lo vas observando, vas escuchando el sonido de la naturaleza, vas escuchando el sonido de los animales que hay por allí, si los hay, el sonido del aire, vas percibiendo esa luz del sol, vas percibiendo esa brisa que va llegando a través de ese aire, vas a visualizar cómo allí, delante de ti o a uno de los lados hay un árbol específico, hay un árbol perfecto que llama tu atención, es un árbol que resalta más que todos los demás, acércate a ese árbol, obsérvalo en detalle, puedes incluso acercarte y acariciarlo, acariciar ese tronco, acariciar sus ramas, sus hojas, cómo es ese tallo, cómo son esas raíces de ese árbol, qué es lo que llama tu atención, cómo son esas ramas, qué tal te sientes al acercarte y acariciar y acariciar, puedes rodearlo y nuevamente vas a pararte frente a ese árbol, lo vas a ver completo y qué te inspira ese árbol que ves allí. Ahora, vas a preguntarle a ese árbol si tiene algún mensaje para ti, si quiere transmitirte algo o contarte algo y vas a escuchar atentamente ese mensaje. Incluso puedes sentir ese mensaje a través de tu cuerpo. muy bien. Mientras vas percibiendo este mensaje, ahí donde estás ubicada con tus ojos cerrados, vas a llevar tu mirada hacia arriba, tu cabeza en la misma posición, solo tu mirada hacia arriba y continúas percibiendo, escuchando, captando ese mensaje que ese árbol tiene para ti. Muy bien. Ahora, regresas tu mirada al centro, aún con tus ojos cerrados, te alejas suavemente de ese árbol y observas que allí cerca hay una casa, hay una casa muy especial y empiezas a dirigirte hacia ella. te diriges hacia esa casa que llama tu atención, llegas ahí, a esa puerta principal y observa en detalle qué hay allí en esa casa, cómo se ve esa casa desde fuera, de qué color es, si tiene algunas características específicas, si hay decoración, si se escucha algún sonido, cómo es esa chapa de esa puerta principal o de la puerta que estés observando en este momento, y ahora te acercas a esa puerta, paso a paso, llegas ahí y vas a abrirla, vas a abrir esa puerta y ella se abre para ti, para que ingreses y date cuenta qué hay allí dentro de esa casa. ¿Qué encuentras dentro de esa casa? ¿Qué es lo primero que llama tu atención al ingresar a esa casa? Ve hacia un lado, hacia el otro, cómo se siente la temperatura de esa casa? ¿Cómo son los colores que hay allí en esa casa? ¿Hay objetos? ¿Cómo es esa sala? ¿Si hay sala? ¿Si hay comedor, cocina, baños? ¿Qué observas allí? ¿Si hay gente? ¿Si está vacía? ¿Y tú qué sientes? ¿Y tú qué sientes al estar dentro de esa casa? ¿Puedes ubicarte en un punto específico de ese lugar? y percibe en ese punto específico qué hay? ¿Cuál es ese punto que te llama más la atención y en el cual te ubicas en este momento? muy bien esas sensaciones esos sonidos aquello que observas es perfecto pregunta a ese espacio si tiene algún mensaje para ti si quiere transmitirte algo además de todo lo que has percibido ahora acércate hacia esa entrada por la cual accediste agradece a esa casa nuevamente sal de allí cierra esa puerta y dirígete a ese campo dirígete nuevamente a ese campo en el cual vas sintiendo tus pies vas sintiendo si hay arena piedras hierba hojas que sientes siente en tu cuerpo nuevamente la temperatura que hay en ese campo mientras vas moviendo los dedos de tus manos de tus pies te vas estirando manos hacia arriba los pies al frente vas moviendo tu cabecita suavemente de un lado al otro muy bien y ahora abres tus ojos te mueves te paras abres tus ojos te puedes estirar y lo que vas a hacer con ese árbol y con esa casa que observaste es dibujarlos lo vas a dibujar y ese dibujo lo vas a observar desde este mismo momento que lo realices hasta que lo tengas terminadito lo mejor que puedas lo más similar y lo vas a colocar allí en tu habitación para observarlo desde este momento hasta que realices el siguiente regalo regalo